Lo primero es tranquilidad. Esta afección no es como el coronavirus. Esto es lo primero que les quiero decir. O sea, esto es diferente. ¿Por qué es diferente? Por muchas razones. Por su letalidad, por su mortalidad, es mucho más baja. Porque además es una enfermedad autolimitada, es decir que tiene su periodo de estado que en general con una convalescencia en el hogar se termine y con un tratamiento sintomático se termina. Pero que a su vez hay que hacer algunas medidas proactivas como la vigilancia, el seguimiento de los casos y tener la capacidad diagnóstica, que para eso preparamos a nuestros técnicos en eso y tenemos toda la red a nivel nacional disponible. Pero no es de la entidad de coronavirus. Esto no va a afectar el tema de viajes. No va a afectar el tema de aislamientos generalizados. O sea, que en ese sentido es llevar tranquilidad a la población que me parece fundamental. Segundo punto. En Uruguay hasta el año 1977 estuvimos vacunando con la vacuna antivariólica. La vacuna de la viruela humana que da una protección cruzada con la viruela símica. Entonces, es una afección que también está limitada de 45 hacia abajo en edad. Hasta los 44 años. Y de 45 hacia adelante realmente tiene muy pocas chances. Consultado el ministro sobre el tema de la obtención de vacunas contra este virus, Salinas reiteró que no serán dosis generalizadas, sino dirigidas de forma específica. Se denomina por la propia OMS y OPS y las autoridades regionales del Mercosur que acabamos de consensuar. Esto no es una vacuna generalizada, sino dirigida específicamente. Dirigida específicamente. Las cantidades son pequeñas porque pequeño es la estimación de lo que se necesita. Es decir, que estamos hablando en el orden de las 6.000 a 7.000 vacunas. vacunas.